Lo que voy a presentar, muy brevemente, voy a tratar de ajustarme al tiempo para dar paso después a la siguiente presentación y después al debate. Un poco de contexto, luego en grande rasgo la normativa vigente sobre patrimonio cultural indígena, buena parte de aquello ya lo han introducido mis predecesores. Luego voy a hacer una mención en particular a la relación entre patrimonio cultural indígena y el deber de consulta indígena que ha sido introducido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y enseguida quiero referirme a lo que he denominado aquí mecanismo y experiencias de resguardo, o salvaguardia podría decir uno, del patrimonio cultural indígena, mirado más desde la experiencia como un practicante que desde el punto de vista estrictamente legal o legalista. De punto de vista contexto, quiero resaltarles algunos antecedentes que pueden estar en conocimiento de ustedes, pero que me parecen fundamentales. Tenemos en nuestra legislación nueve pueblos indígenas reconocidos oficialmente. Probablemente ustedes los deben conocer, no los voy a señalar, pero sí quiero resaltar que hoy día tenemos un proyecto de ley en el Congreso que está bastante avanzado en su tramitación. Creo que busca el reconocimiento legal del pueblo chango, que ocupaba el borde costero del norte de Chile. Adicionalmente existen dos iniciativas en etapas más tempranas de tramitación destinadas a dar reconocimiento al pueblo huilliche y al pueblo pehuenche, que hoy día están reconocidos como parte de la gran familia mapuche, podríamos decirlo así. Y adicionalmente estoy enterado de que existe un proyecto de ley que está en preparación. No se ha presentado todavía tramitación y que buscaría el reconocimiento legal del pueblo Selknam, Uona. Esto se lo menciono porque, a propósito de lo que han mencionado mis predecesores, nos podemos imaginar desde ya el desafío que significa para una modificación de la legislación sobre protección del patrimonio cultural, la realidad de pueblos indígenas que van a ser reconocidos dentro de los próximos años, podrían ser reconocidos en los próximos años, que están en procesos de reetnificación y resignificación. Y qué significa o cómo se refleja ese proceso de resignificación y reetnificación respecto del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Eso plantea, a mi juicio, desafíos gigantes. Y ya lo hemos visto en relación al reconocimiento del pueblo de Aguita, que fue incluido en la ley indígena en el año 2006, la ley indígena-ostezana del año 93. Lo segundo es mencionar que, a propósito de un tema que va a ser de discusión en los próximos minutos, que cuando se crea el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, se hace un proceso de consulta indígena en que se incluye a los pueblos indígenas y además se incluye a la comunidad afrodescendiente. Otro antecedente interesante es que hace pocos días el Congreso Nacional ha aprobado un proyecto de ley que reconoce la comunidad afrodescendiente chilena y le reconoce expresamente el derecho a consulta indígena, el derecho establecido en el Convenio 169, lo cual plantea también otro desafío adicional. Y, solo a mención rápida, antecedentes que son probablemente de conocimiento de ustedes, tenemos cerca de un 13% de población indígena en el país, de acuerdo al último censo, un 85% de esa población pertenece al pueblo mapuche y un 75% de población urbana. Esa es más o menos la realidad de población indígena urbana. Desde el punto de vista de la normativa aplicable, quiero resaltarles solamente como los rasgos generales del esquema normativo que tenemos, todavía hablando de normativa en términos generales. Tenemos un primer nivel de normas nacionales, ya se ha mencionado lo obvio, ¿no es cierto?, la ley de monumentos, la ley 17.288, tenemos la ley 19.253, o ley indígena, del año 1993, la ley general de bases del medioambiente del mismo año, la ley Pascua, que tiene, no voy a profundizar, pero tiene un artículo, el artículo 43, que es muy conocido por quienes se dedican a esta materia, la ley Lafkenche, una ley menos conocida que se dictó el año 2008, solo voy a hacer una mención aquí, pero es una ley que permite a comunidades indígenas en todo el territorio nacional solicitar al Estado de Chile, a través de la Subsecretaría de Pesca, el reconocimiento de usos constitucionales y la entrega en la administración de espacios delimitados del borde costero en que sean reconocidos esos usos constitucionales. Parte de los usos que pueden ser reconocidos como usos constitucionales y amparados por esta figura son usos religiosos y medicinales, entre otros, dice la ley, y uno podría entender dentro de ese, entre otros, usos culturales en general. Y mencionar también, por supuesto, el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, que tiene, obviamente, una especial preocupación por los impactos sobre el patrimonio cultural. En el sistema internacional, desde luego, el convenio 169 de la OIT, lo vamos a mencionar en un momento más, es así la que está a continuación, y aparece ahí que es UNDRIP, es la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, que también tiene muchas normas sobre patrimonio cultural indígena, y ya se ha mencionado varias veces la Convención sobre Salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial. Entre otros, muchos instrumentos internacionales, estoy mencionando solo algunos. Quiero, además, comentar que, desde el punto de vista de regulaciones internacionales, cuando uno lo mira a una perspectiva más amplia, existen regulaciones que son aplicables solo a ciertos casos. Por ejemplo, la International Finance Corporation, la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo financiero del Banco Mundial, establece que, cuando va a entregarle recursos, digamos, a un país o a un proyecto privado, que pueda generar impacto sobre patrimonio cultural crítico de pueblos indígenas, establece expresamente que ese impacto sobre patrimonio cultural crítico de pueblos indígenas tiene que contar con el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas afectados. No lo dicen con la Convención Internacional, lo dicen las reglas obligables al proceso, digamos, de entrega de recursos, de préstamos, digamos, tanto a los países como a los proyectos privados. Y eso me parece interesante recalcarlo, porque estamos hablando de una norma, por decirlo así, de autorregulación de un sector, en este caso el sector bancario, en su relación con clientes tanto públicos como privados. De punto de vista de la normatividad nacional, solo hace una mención, la ley indígena, a mi juicio, y aquí podrán corregirme los expertos, tiene una mezcla entre protección de patrimonio cultural material e inmaterial. En el artículo 28 claramente hay un guiño al patrimonio cultural inmaterial, cuando se habla de que el respeto por las culturas e idiomas indígenas contemplará la promoción de sus expresiones artísticas y culturales. Y tiene un artículo 29 que es mucho más concreto en relación al objeto protegido. Y ustedes ven ahí las cuatro categorías que requieren, digamos, informe previo a la CONADI para, previo a poder avanzar, justamente con el objeto protegido del patrimonio, que son la venta, exportación y enajenación al extranjero patrimonio arqueológico, cultura del histórico de los indígenas de Chile, la salida de piezas, documentos y objetos de valor histórico para su exhibición al extranjero, la excavación de cementerios históricos indígenas con fines científicos, que tiene que seguir el procedimiento de la ley 17.288, y la sustitución de topónimos indígenas. Fíjense aquí, nosotros somos un país riquísimo en toponimia indígena y probablemente hemos pasado por alto lo mucho que podríamos hacer en términos de protección del patrimonio cultural a través de la protección, fomento, puesta en valor de la toponimia indígena. No voy a mencionar, aquí está la definición de patrimonio cultural inmaterial de la convención, ya se ha mencionado, así que en aras del tiempo voy a avanzar. En cuanto al convenio 169, a continuación voy a hacer una mención respecto a la obligación de consulta que establece para los gobiernos, pero por ahora solo me quedo con una de las tantas normas del convenio 169 que hace referencia a los valores y prácticas culturales indígenas. Aquí queda bastante en evidencia lo que adelantaba el profesor González en el sentido de que el convenio 169 va claramente en la línea de proteger el patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas, por supuesto. Y por último, mencionar algo que me parece que es muy importante en la práctica diaria de nuestro país, el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, que tiene una categoría expresa, por decirlo así, de protección del patrimonio cultural indígena. Ustedes saben que los proyectos de inversión que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, si es que generan alteración del patrimonio cultural, requieren ser evaluados a través de un estudio de impacto ambiental, que es el instrumento de evaluación más exigente. Y que en el caso de que el patrimonio cultural que sea afectado pertenece a los pueblos indígenas, requiere un proceso de consulta indígena. Hoy día está regulado. Hoy día tenemos procesos de consulta indígena en el sistema de evaluación de impacto ambiental, cuando el patrimonio cultural afectado es patrimonio cultural indígena. Después les voy a dar un ejemplo concreto de un proceso de consulta indígena respecto a un proyecto minero, en que hubo acuerdos interesantes entre el servicio de evaluación ambiental y las comunidades indígenas afectadas. Desde el punto de vista de la consulta indígena, muy rápidamente mencionar lo que para algunos ya puede ser sabido, ¿no es cierto? Hoy día tenemos, el convenio 169 es parte de nuestro sistema jurídico. Los gobiernos, por lo tanto, de acuerdo al convenio 169, su artículo 6, tienen la obligación de someter a consulta indígena aquellas medidas administrativas o legislativas que sean susceptibles de afectar directamente a pueblos indígenas. Por lo tanto, ¿quién es el obligado a consultar? ¿El órgano de la administración que tenga bajo su responsabilidad la dictación de las respectivas medidas? ¿Cómo se consulta de buena fe, de una manera apropiada a las circunstancias y mediante procedimiento adecuado? Todos estos son estándares que están establecidos en el convenio 169. ¿A quién se consulta? A través de instituciones representativas de los pueblos indígenas. Y es uno de los desafíos más importantes, ¿cómo se identifican esas instituciones representativas? ¿Cuándo? Obviamente en forma previa a la dictación de las respectivas medidas. ¿Y con qué finalidad, o sea, para qué con la finalidad llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento? Esos son los estándares básicos del convenio y se los menciono porque a continuación voy a comentarles sobre algunos casos específicos de consulta indígena, incluyendo algunos que han llegado a los tribunales de justicia. Chile ha regulado la obligación de consulta indígena a través de dos instrumentos. Uno es el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental que regula la consulta indígena respecto de una medida administrativa en particular que es la resolución de calificación ambiental, o RCA. Pero además existe un decreto, o sea, un reglamento general de consulta que es el decreto 66 que regula la consulta indígena respecto de todas las demás medidas administrativas que se puedan dictar en la administración y adicionalmente las medidas legislativas. O sea, tenemos dos cuerpos legales, dos reglamentos que hacen carne hoy día en nuestro sistema, en nuestra regulación, la obligación de consulta indígena. Después podríamos ver si a ustedes les interesa algún detalle sobre qué es lo que dicen ambos reglamentos, tal vez para el espacio de conversación. Ahora, con ese contexto, déjenme contarles algunos mecanismos y experiencias que a mi juicio están hoy día operando en forma muy interesante respecto del resguardo y protección del patrimonio cultural indígena. Entonces, primero consulta indígena, por eso era necesaria la introducción que les acabo de hacer. Hay dos casos judiciales que me interesa comentar con ustedes que son muy interesantes. El primero es un caso de un conflicto que se dio entre una comunidad indígena y la Municipalidad Padre de las Casas. La Municipalidad Padre de las Casas no quería, entregó en comodato un terreno a un club de rodeo para la construcción de una media luna. La comunidad indígena vecina, titular de predio vecino, se recurrió a la justicia alegando que no se había respetado el derecho de consulta indígena. Esto llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema le encontró razón a la comunidad y obligó a la Municipalidad Padre de las Casas a retrotraer el proceso y hacer un proceso de consulta indígena con la comunidad en forma previa a entregar el comodato para, esto era para la construcción de una media luna, de este club de rodeo. La doctrina de la Corte Suprema fue básicamente que los actos municipales que autorizan comodato que podría generar susceptibilidad de afectación directa a pueblos indígenas requiere consulta previa. En este caso, la razón por la cual se estimó eso era por un tema de proximidad, el predio vecino al lugar donde se iba a construir la media luna era de propiedad de la comunidad y venía además de un título de merced, un título histórico otorgado por el mapuche y a esta comunidad en particular. Y, interesantemente, además, la razón que dio la Corte era que con más razón se requería consulta indígena si es que la afectación directa se daba por el hecho de ser la tradición cultural indígena, mapuche en este caso, antagónica de la tradición cultural que se reflejaba en el otorgamiento de un permiso para construir una media luna. O sea, entendió como que había un antagonismo entre el rodeo como práctica cultural y las tradiciones culturales indígenas. No sé en qué está este caso hoy día, pero me pareció interesante comentárselo. Hay un segundo caso, tal vez más conocido, para los que conocen y han estado en San Pedro de Atacama, hace algunos años, hasta el año 2017, algunas empresas, poquitas empresas se habían instalado y estaban ofreciendo a los turistas servicios de vuelos en globos aerostáticos. El Consejo de Pueblos Atacameños, que agrupa a las comunidades atacameñas de la Cuenca del Salar de Atacama, recurrió de protección en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil, reclamando por el otorgamiento de los certificados de aeronavigabilidad sin haber realizado consulta previa. Esto llegó hasta la Corte Suprema nuevamente y la Corte Suprema le encontró nuevamente razón al Consejo de Pueblos Atacameños, entendiendo que la DGA debería haber sometido a consulta previa al otorgamiento de los certificados de operación aérea. Aquí hay que entender, es importante mencionarlo, había un tema de respeto al derecho a la intimidad, a la vía privada, relacionado con la altura a la que volaban los globos, pero un segundo punto tenía que ver con el potencial de afectación a patrimonio cultural indígena, sobre todo por los despegues y aterrizajes de los globos. Pero en definitiva la reflexión de la Corte Suprema fue que cualquier medida administrativa que pueda afectar las prácticas culturales indígenas y lugares arqueológicos, vía la amplitud de la doctrina, debería someterse a consulta indígena. Esto está hoy día, esto es una historia que está desarrollándose hoy día porque la DGA hizo el proceso de consulta indígena, no llegó a acuerdo con el Consejo de Pueblos Atacameños y está a días o semanas de entregar los nuevos certificados de aeronavegabilidad. Así que vamos a ver qué va a ocurrir. Y en otro orden de consulta yo les mencionaba que los proyectos de inversión que ingresan a través de un estudio de impacto ambiental y que generan afectación a pueblos indígenas requieren hoy día un proceso de consulta indígena en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Aquí en la mano izquierda ustedes ven una foto, no se lee mucho, lo que está ahí en pantalla es un protocolo de acuerdo final, se llama PAF, protocolo de acuerdo final, les pido perdón por todas las siglas que hay arriba, pero eso es culpa del sistema de evaluación de impacto ambiental, no mía, todo tiene sigla. PAF, protocolo de acuerdo final, PCI significa proceso de consulta indígena y CIDA, sistema de evaluación de impacto ambiental. Con ocasión de la tramitación del proyecto minero, la expansión del proyecto minero de Quebra Blanca, una mina importante que está de Iquique hacia el interior, es una expansión de una mina ya existente, pero es un megaproyecto minero. Se realizó un proceso de consulta indígena con ocho grupos indígenas, uno de los cuales es la comunidad indígena quechua de Huatacondo, que está en la quebrada Huatacondo de Iquique hacia el interior. Y lo que está ahí es el protocolo de acuerdo final entre el servicio de evaluación ambiental y la comunidad indígena quechua Huatacondo, que también fue firmado por el titular del proyecto, por TEC, Quebra Blanca, en la que se acordaron una serie de medidas y compromisos voluntarios. Vean ahí las medidas. Primera medida, una medida de compensación, la construcción de un centro de interpretación, conservación y estudio patrimonial, cultural y paleontológico asociado al patrimonio arqueológico de interés para la comunidad. Esto fue una medida que fue negociada durante el proceso de consulta indígena porque originalmente el estudio de impacto ambiental no había reconocido impacto sobre esta comunidad. Por lo tanto, esto fue un acuerdo que resultó del proceso de diálogo de la consulta indígena. Lo mismo con la segunda medida, la medida de mitigación, plan de participación de la comunidad en el desarrollo de las medidas para el patrimonio cultural. La empresa tiene que desarrollar una serie de medidas de mitigación, por ejemplo, construcción de cercos de protección, de patrimonio arqueológico, entre otras cosas. Y para todas esas medidas se estableció un plan de participación de la comunidad como una especie de monitor, digamos, comunitario. Y finalmente, como compromiso voluntario, un plan de acción paleontológico para la misma comunidad. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que en el marco del sistema de evaluación del pacto ambiental están ocurriendo cosas interesantes en términos de la salvaguardia de patrimonio cultural indígena. Y más importante que eso, está ocurriendo en un escenario en que las medidas que se adoptan son medidas que cuentan con el apoyo y la aprobación de las comunidades indígenas y tienen, por lo tanto, o se podrían mirar como una lógica de autodeterminación. Es decir, aquí ya no es el Estado que está imponiendo una determinada medida o acción de resguardo, sino que son las propias comunidades que son actoras junto con el Estado en la definición de las medidas de resguardo o salvaguardia del patrimonio cultural. Un segundo, una segunda experiencia, ¿me quedan todavía un par de minutos, sí? ¿Casi? ¿Casi? Ya, vamos a cerrar bien. Entonces, una, pero me estoy terminando y así es que un segundo mecanismo de resguardo de patrimonio cultural lo estamos viendo en lo que yo llamo acuerdos de cooperación. Esta es una práctica que está creciendo en nuestro país, era más común en otras latitudes, por ejemplo, en Canadá, en Australia, pero desde más o menos el año 2010 en adelante estamos viendo crecientemente que las empresas y las comunidades indígenas están llegando acuerdos, verdaderos acuerdos, contratos de cooperación de largo plazo, muchas veces por la vía útil de un proyecto, que incluyen, entre otras cosas, medidas destinadas a la salvaguardia del patrimonio cultural. Estos acuerdos normalmente tienen tres pilares. Tienen un pilar de diálogo, una mesa de trabajo permanente que se reúne todos los meses para solucionar todos los problemas, desde los más grandes a los más pequeños. Tienen un pilar de sustentabilidad ambiental y uno podría pensar aquí hay una posibilidad de construir, no solo en términos de sustentabilidad ambiental, sino que también protección del patrimonio cultural. Y además tienen un pilar de participación en los beneficios. O sea, hay mecanismos específicos de entrega y aporte de recursos hacia las comunidades. ¿Qué dicen estos convenios? Más o menos cosas así. Algunos tienen referencias expresas, algunos instrumentos internacionales, en este caso estoy citando a uno que hace una referencia al convenio de diversidad biológica, que tiene obviamente una mención a los valores, perdón, a las prácticas, conocimientos tradicionales indígenas en materia de conservación de la diversidad biológica. Pero también se hace referencia a otros convenios internacionales e instrumentos. Si ustedes ven el segundo punto de los objetivos, hay un objetivo expreso en estos convenios de proteger, fomentar y desarrollar la cultura de la respectiva comunidad o el respectivo pueblo indígena. Y adicionalmente, la empresa se compromete, y a veces se compromete a través de acciones muy concretas, a desarrollar subactividades con pleno respeto al patrimonio natural y cultural, material y materiala, lo dice expresamente, de las comunidades respectivas. Resumiendo, quiero transmitirles que hoy día, en el ámbito privado, en la relación entre una empresa y una comunidad, también están ocurriendo cosas muy interesantes. Hay recursos importantes que están siendo destinados por las empresas a estos convenios, y las comunidades están crecientemente pidiéndole a las empresas que se incluyan cláusulas de este tipo, no solo en materia ambiental, sino que en materia sociocultural. Y por lo tanto, hay mucho espacio para la gestión aquí. Y la pregunta es, ¿en qué medida esto va a integrarse o de algún modo interactuar con las herramientas de gestión que tiene el Estado? Y por último, está también ocurriendo, hay pocas experiencias todavía de esto, pero a mí me ha tocado ver al menos una, lo que llamo acuerdos específicos, que ya tienen que ver directamente con patrimonio cultural. Acuerdos específicos entre empresas y comunidades, quiero decir. Aquí no hay acción del Estado, o sea, hay una acción del Estado, pero viene después de ello un acuerdo privado. ¿Cuál es la hipótesis? Una comunidad indígena titular de derechos derivada de una concesión del Ministerio de Bienes Nacionales. El Ministerio de Bienes Nacionales, haciendo uso de las herramientas que le da el Decreto de Ley 1939, otorga una concesión gratuita de bienes fiscales a una comunidad indígena para que la comunidad indígena crea y administre un parque arqueológico. Por otro lado, tenemos una empresa que es titular de servidumbres, y por lo tanto tiene derecho a ejercer esa servidumbre en un área que se subcompone total o parcialmente con el área otorgada en concesión a la comunidad para la creación del parque arqueológico. Por lo tanto, se genera la necesidad de generar un instrumento de convivencia entre los respectivos derechos. ¿Qué hicieron, en este caso, la empresa y la comunidad? No puedo nombrarlos porque se cuenta el milagro, pero no el santo. Firmaron un protocolo de acceso, uso de caminos y diligencia de vida, donde se reguló en detalle el acceso de la empresa a el espacio que está otorgado en concesión, el uso de los caminos, con todo tipo de detalles respecto a avisos previos, qué pasa cuando la empresa o un contratista se salía de los caminos o generaba algún daño. Y, en general, lo que se llama proceso de diligencia de vida, intercambio de información para, en forma preventiva, evitar cualquier posibilidad de daño. Se regula incluso, digo, se regula el acceso al área de la concesión, uso de caminos, incluso multas. O sea, por ejemplo, si la empresa o un contratista de la empresa se salía del camino y generaba cualquier daño a patrimonio arqueológico, había multas que le debía pagar la empresa a la comunidad. Y se decía, precisamente, esto es sin perjuicio en las multas que podrían provenir, por ejemplo, de un ente público. O sea, eran adición a las regulaciones legales. Me pareció también un ejercicio interesante, nuevamente, en la lógica de autodeterminación. O sea, comunidades que no están esperando solamente la acción del Estado. En este caso, hay una acción del Estado que es la concesión gratuita, que permite la creación de este parque arqueológico. Pero luego, a continuación, hay un paso adicional que da la comunidad y es que regula, digamos, el uso de sus derechos en una forma que sea armónica con otros derechos, en este caso los derechos de una empresa. Llego hasta ahí. Tenía algunas reflexiones para compartir respecto a cómo todos estos elementos podrían, de algún modo, reflejarse en una eventual reforma a la ley de monumentos. Pero creo que las podríamos dejar para la conversación que viene después. Muchas gracias. Gracias.